A raíz de un llamado al 911 por una pelea vecinal en el Cano y Frías de San Bernardo, en donde en la ambulancia correspondiente se trasladaron dos personas con lesiones, uno presentando golpes en la cabeza y el segundo un corte superficial en la espalda. Lo que no se pudo conocer del hecho es que padre e hijo fueron agredidos por vecinos con palos, piedras y otros elementos a la vez que se los amedrentaba con un arma de fuego. La pelea entre ambas partes viene desde hace tiempo, confirmaron fuentes consultadas. En las últimas horas de ayer, personal de la Comisaría Cuarta de San Bernardo realizó allanamientos en búsqueda de elementos relacionados con la causa y se realizó la detención de tres hombres, uno por resistencia a la autoridad, quien también estaría sindicado a la agresión a la víctima, otro por tenencia ilegal de arma de fuego y el tercero por lesiones graves. Los elementos encontrados en los cinco allanamientos fueron cuchillos, un bate de béisbol de madera y machetes que contenían manchas de sangre que están siendo peritados por la policía científica.